Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar empanadillas de 3 quesos y nueces al horno Una receta fácil, sencilla, rápida y que queda deliciosa Ideal para la comida, la cena o como picoteo entrante Además vamos a hacerlas al horno, así que tampoco mancharemos la cocina ¡Una maravilla! ¡Vamos! No me enrollo más, os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar Para esta receta vamos a necesitar un paquete de obleas de empanadilla 60 gramos de queso de untar tipo Philadelphia 50 gramos de queso rulo de cabra 30 gramos de queso roquefort 2 o 3 cucharadas grandes de vuestra mermelada favorita Un puñado de nueces, un huevo Y semillas de sésamo negro y de sésamo blanco Esto es opcional Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es preparar la mezcla de 3 quesos Para ello ponemos en un bol un poco grande el queso de untar Si lo hemos sacado de la nevera 10 minutitos antes, mejor Con ayuda de un tenedor vamos a trabajarlo un poco para cremarlo aún más Después vamos a trocear el queso de rulo de cabra Yo no le he quitado la corteza ya que es comestible, pero si preferís quitársela no hay problema No os preocupéis si no podéis cortarlo en trozos regulares, ya que después mezclaremos todo de nuevo Lo echamos al bol con el queso de untar Después troceamos el queso roquefort Podemos hacerlo directamente con las manos Si no os gusta el queso azul podéis prescindir de él o sustituirlo por otro queso que os guste más Realmente estas empanadillas podemos hacerla con la mezcla de quesos que más nos guste, sin ningún problema Por último echamos al cuenco las nueces, rompiéndolas un poquito previamente con las manos No hace falta trocearlas súper pequeñitas De hecho es interesante que queden trocitos un poquito grandes para que nos den un toque crujiente Ahora con el tenedor vamos a mezclar todos estos elementos para que se integren con el queso filadelfia Si queréis en este punto podríais añadir un poquito de pimienta, aunque yo esta vez he preferido prescindir de ella Cuando estén todos estos ingredientes bien mezclados llega el momento de montar nuestras empanadillas Separamos una oblea de empanadilla y en el centro ponemos un poco de mermelada, extendiéndola un poquito Yo uso mermelada de piña y mango, pero estas empanadillas admiten vuestra mermelada favorita Frutos rojos, melocotón, frambuesa... La idea es que aporte un contraste dulce con la mezcla de quesos Sobre la mermelada ponemos una cucharada de la mezcla de quesos y nueces que hemos hecho Tened en cuenta que es necesario dejar los bordes de la oblea libres de relleno para poder cerrarlas bien Mojamos con un poquito de agua ayudándonos del dedo los bordes de la masa de empanadilla Esto nos ayudará a que queden perfectamente selladas Y después colocamos una segunda masa de empanadilla sobre el relleno Vamos a sellar muy bien nuestras empanadillas Primero presionando un poco con las manos ambas obleas Y después rematando la unión con ayuda de un tenedor para que queden perfectamente selladas y no se nos salga el relleno Yo he optado por hacer las empanadillas así, en redondo Pero si preferís hacerlas en forma de media luna, de manera tradicional, no hay problema A medida que vayamos formando las empanadillas, las vamos colocando en la fuente de horno cubierta con papel sulfurizado Y repetimos este proceso con el resto de obleas Ya veis que es un proceso súper sencillo y rápido Extendemos la mermelada sobre la oblea Echamos una cucharada de relleno de tres quesos y nueces Mojamos los bordes con un poquito de agua y colocamos otra oblea encima Sellamos ambas masas, primero presionando con los dedos y después con ayuda del tenedor y listo ¿Recordáis el huevo que os he enseñado en los ingredientes? Cuando hayamos formado todas las empanadillas, lo batimos y vamos a pincelar la superficie de todas ellas con el huevo batido Ayudándonos de una brocha Por supuesto, si en lugar de hacerlas al horno preferís freírlas de manera tradicional, no hay problema Pero en ese caso, no será necesario pincelarlas con huevo Y por último, vamos a espolvorearlas con unas semillas de sésamo Como yo tengo sésamo blanco y sésamo negro, haré mitad y mitad Como os decían los ingredientes, las semillas son opcionales Pero aportarán un toque de color y un punto crujiente Y ya solo nos queda hornear nuestras empanadillas a 190 grados Y con el horno precalentado durante 15 minutos aproximadamente Hasta que estén doraditas Y este es el resultado Unas empanadillas riquísimas El contraste de sabor entre los quesos y la mermelada es maravilloso Y las nueces aportan un toque crujiente muy muy rico Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo